¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy pero muy buenas tardes. Sábado cuatro de junio del dos mil veintidós. Me encuentro en la esquina de la calle Exigio Corona y veinte de noviembre aquí en la Bobadilla atendiendo una denuncia ciudadana por eh aguas totalmente negras y una pestilencia sobre toda esta calle de la veinte de noviembre aquí en la Bobadilla partiendo del Exigio Corona voy saliendo y la verdad es que el olor es insoportable es nauseabundo es pestilencia pura aguas negras y hace un ratito que pasé había de alguna manera una alcantarilla desde donde estaba saliendo este borbotón de agua pestilente sobre la Prisiliano Sánchez junto a las oficinas de Zapal están realizando obras y no sabemos si eso tiene que ver con toda esta situación y si este es el punto de la pestilencia no sabemos si se rompió alguna tubería o algo pero hasta aquí corre toda la pestilencia de la calle veinte de noviembre y Exigio Corona gracias muy buenas tardes por el favor de tu atención gracias gracias